Música Buenas tardes amigos de TV San Marcos, como siempre es un placer poder estar compartiendo con ustedes y con el público que nos está viendo y escuchando. Efectivamente la semana pasada estuvimos en un evento en Esquipula, Guatemala, donde un proyecto de bosques y cuencas del programa Trifinio, estuvo socializando los resultados de un estudio que hicieron en toda la región Trifinio de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde nos informaron que habían encontrado tres especies nuevas de curculiones o picudos, más conocidos en nuestro algor popular como los gorgojos. Entonces fue así que nos dieron o nos dimos cuenta que en esta zona de la microcuenca Río Hondo y entre la Reserva Biológica Huizayote, en un área específica de unas 10 hectáreas, se encontró una especie única en el mundo de este curculión o gorgojo. Es una criatura pequeñita, pero es un gran indicador positivo de la mejora del bosque y de la calidad y cantidad de agua en estas zonas. Entonces ahorita todavía está en el proceso de validación en un instituto biológico en Canadá, ya está haciendo los últimos trámites de verificación, porque están constatando en muchos laboratorios de reservas de todo el mundo, incluyendo uno en Londres, que no se relacione con ninguna especie que ya había sido descubierta. La relación la hacen aproximadamente de unos 200 años de especies que han encontrado y hasta ahorita ha pasado todos los filtros y requerimientos que establece el protocolo para poder establecer esta nueva especie y se cree que entre el mes de junio y julio va a ser validada. Todavía no tiene ni nombre, por eso mismo, porque van a confirmar que realmente sí no existe en otra parte del mundo. Hasta ahorita, como les repito, es la única parte del mundo donde se ha encontrado y se ha verificado. Entonces estamos contentos porque, si bien es cierto, es una criatura bien pequeñita, de aproximadamente 0.5 milímetros, casi no la podemos ver, más pequeña que una hormiga, pero sí es un gran indicador que la microcuenca río hondo y la selva biológica Huizayote está dando pasos positivos por la protección que se le ha estado dando durante todo este tiempo. Cuando hablamos de gorgojo, de repente muchas personas se pueden confundir también, ya que a nivel nacional se está dando lo que es una plaga de gorgojo en el pino, pero esto nada que ver con una plaga. No, nada que ver, tiene toda la razón, es una especie única. La mayoría de los picudos, los curculiones, no son dañinos, excepto el que está afectando los bosques, ¿verdad? De coníferas y de pino principalmente en nuestro país, es una especie que mide otro indicador. Lamentablemente esta del gorgojo del pino va a la que está haciendo daños y quiero hacer la aclaración que exactamente el gorgojo no es que coma la corteza, sino que donde robe, ¿verdad? Hace el hoyo y él cultiva sus propios alimentos, es un agricultor por naturaleza, ¿verdad? Él crea una especie de hongo y ese hongo se está alimentando. Sin embargo, el daño es grande, ¿verdad? Pero esta especie que se acaba de encontrar ahí, se encontró el año pasado casualmente, ¿verdad? No afecta, no afecta negativamente, más bien eso es un indicador positivo de la mejora de la calidad y cantidad de agua y mejora del bosque, porque es en un área específica. Si ese bosque de aproximadamente 10 hectáreas se llega a dañar, a quemar o botar, se pierde esa única especie en el mundo. Esto es muy importante debido a los grandes aportes que han hecho las corporaciones municipales para seguir comprando hectáreas en esta zona. Claro que sí, eso nos debe dar una garantía, pues, que con la involucración, tanto de los gobiernos locales, instituciones de Estado, instituciones civiles, las mismas comunidades, ustedes como medios de comunicación, y todas las personas que involucran en la protección de las fuentes de agua, positivamente, entonces nos da la pauta, pues, que haciendo eso podemos rescatar muchas cosas o que quizás existieron hace millones de años y se fueron perdiendo por la tala o por el mal manejo, ¿verdad? Pero haciendo un buen uso y alianzas todos estos actores, pues, se demuestra que sí, en efecto, es positivo y se puede mejorar mucho la calidad y la cantidad de agua en nuestros medios y aumentar la biodiversidad, ¿verdad?, porque no solo es el tema agua, sino que las diferentes especies de animales y de flora de diferentes formas, ¿verdad?, que puedan estar en nuestra zona y que muchas veces desconocemos que las tenemos. Más bien, deberíamos de sentir un orgullo como nativo de aquí de la zona, ¿verdad?, que se haya encontrado esta especie, un estudio que duró aproximadamente unos cuatro años para encontrar solo tres especies de personas muy dedicadas, muy profesionales a esto. El honor recae en este momento en un biólogo guatemalteco que se llama Manuel Barrios, ¿verdad?, de la Universidad de San Carlos, ¿verdad?, ha trabajado junto con otro equipo de personas, pero él lideró esta investigación.